Escuela Primaria Benito Juárez. Proyectos integradores de sexto grado. Pregunta generadora. ¿Cómo promovemos la cultura de la paz en la comunidad? Fase 1. Lanzamiento. Despierte su interés por la promoción de la cultura de la paz. Fase 2. Indagación. Proponga respuestas a la pregunta generadora. Fase 3. Construcción de productos finales. Defina cuál será la estrategia para presentar su programa de radio para promover la cultura de la paz. Fase 4. Presentación pública. Comparte y socialice los aprendizajes obtenidos mediante un programa de radio. Fase 5. Es un placer estar con ustedes, se nos da una dimisión. Hoy tenemos una cápsula de seguridad de la gente. Más adelante veremos una cápsula de la gente que se puede ayudar a la gente. Más adelante veremos una cápsula de la gente. Esto es todo lo que sucede en un sándwich. Un poco de esto. Un poco de aquello. ¿Por qué no? Otro más esto. Una pizca de cariño. Tres pisos de emoción. Hagámoslo dulce. No, salado. Un universo lleno de sabor. El mundo nunca volverá a ver algo tan hermoso. A sándwich. Y en este día vamos a hablar sobre la cultura de la paz. La cultura de la paz forma parte del proceso de socialiceaciones a través del cual se estimula un sistema de valores, habilidades, actitudes y modos de actuación que reflejan el respeto a la vida del ser humano, a la dignidad al medio ambiente, proporcionando el saber, practicar, valorar y convivir rechazando la violencia. Un, dos, tres, 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 ve- La cultura de la paz es promover ciertos valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y prevenen conflictos. Y la sana convivencia es compartir y acceder a las diferentes personas sin importar sus pensamientos e ideales. Mantener toda una relación armonía basada en los valores y principios de convivir. Estos son los puntos principales para saber si tienes una sana convivencia y una cultura de la paz. Ser pacientes, ser ordenados y limpios, escuchar a tu familia y a los demás. Evitar discusiones innecesarias, motivar una paz neutra, promover la investigación de la paz. Y por último, pero no menos importante, evitar el racismo. Así podemos promocionar la cultura de paz por la educación, respeto a los derechos humanos, desarrollo social, la economía y la equidad entre hombres y mujeres. Muchas gracias por darnos el programa. Aquí nos despedimos. Les decimos adiós y un buen día. La vida agrícola asentó en la humanidad y plantó las bases para el surgimiento de los alimentos de los primeros poblados. En la medida en que los cultivos requieren mano de obra continua y debía defenderse de ataques de fieras salvajes. Al mismo tiempo le permitió domesticar otras especies de animales, como el ganado de distinto tipo. Estilo de vida del Mediterráneo. Abarca no solo hábitos dieticos saludables con una presencia variada de alimentos y bebidas, sino también elementos relacionados con la cultura tradicional, ácido, etc. En el estilo mediterráneo también ayuda la práctica de ejercicio físico. Mi primer acercamiento con los proyectos integradores ha sido una experiencia de muchas incógnitas e incertidumbres, ya que tenía las mismas dudas que le surgieron a mis alumnos. Fue indispensable la orientación para los alumnos que necesitan un acompañamiento en todas las actividades. Mi mayor reto ha sido la motivación y la participación de su parte, ya que no son capaces de realizar productos de manera individual y no se involucran en el trabajo de equipo. Ha sido difícil, pero quizás sea necesario seguir practicando con esto. Ha sido un reto el tener que seleccionar y ajustar las actividades que en realidad sean significativas y en donde pongan en práctica sus conocimientos, sus intereses, pero sobre todo en identificar sus áreas de oportunidad e incluso dedicar tiempo para rezanar e incrementar sus habilidades y aprendizajes. Se pudieron rescatar como evidencia sus productos en su bitácora, algunos audios y videos de los cuales servirán como retroalimentación y evaluación del proyecto y de la intención del producto final.